Actividades recreativas y formativas se aderezarán a la próxima ruta nocturna de los museos, iniciativa a la que se incorpora la gran misión a toda vida a Venezuela y la UNES, bajo la premisa de superar un modelo cultural que se basa en relaciones mercantilistas que genera violencia en los jóvenes. Esta ruta se está estrenando también como una, yo no la llamo nocturna, aunque, digamos, el peso de la actividad va a estar en la noche y por eso es muy importante, es decir, es una actividad muy importante en la noche porque recuperamos ese espacio para el disfrute de los caraqueños, de las caraqueñas. Pero decía que esta ruta se está estrenando con actividades también de formación, actividades para niñas y niños en los museos desde las 3 de la tarde, en todos los museos. Y actividades de formación con clases abiertas para niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Como estamos próximos a celebrar el Día de la Danza, hemos hecho mucho hincapié también en el tema de las danzas como expresión de resistencia cultural, como expresión de insurgencia, como mecánica de contrahegemonía cultural. Gracias. Gracias.